Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pergar y fumar, nombrón. Ver lo que esconde si está en balón. Yo quiero pergar y pergar y pergar. Yo quiero pergar y fumar, nombrón, nombrón. ¿Qué tú te crees? Jodió cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Y se lo ponemos. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Te voy a dar. ¡Suscríbete!